El Encuentro Nacional e Internacional de Investigadores en Educación Física y Encuentro Nacional de Extensión se realizará del 17 al 19 de octubre en Montevideo. Habrá exposiciones y mesas de debate con invitados nacionales e internacionales que aporten a la construcción académica del campo de la educación física. Un desafío para la investigación, la extensión y la enseñanza. Visítanos en nuestra web. Visítanos en nuestra web.